Hola, bienvenido seas de nuevo a este tu primer canal educativo dominicano. Yo soy Héctor Antonio Bragil y vamos a hablar en tu sección, analizando el manual del bacano, vamos a hablar de el maltrato a la mujer. Pero antes, déjame mostrarte algo. El manual del bacano, técnicas infalibles de seducción y conquista. Este libro se publicó en el año 2003. Y este libro, que tiene ya 15 años de haberse publicado, al día de hoy no ha recibido todavía una sola crítica negativa. Y es por algo, porque el objetivo principal de este libro, independientemente de su título, es educar al hombre para que sea un caballero. En este libro, el hombre aprende a cómo comportarse en una mesa, cómo comportarse socialmente, cómo tratar a las mujeres, cómo ser delicado con las mujeres, cómo tener una relación de noviazgo romántica, duradera, cómo tener un matrimonio duradero, cómo tener un hogar feliz. Eso lo enseña el manual del bacano. Porque el escritor que no educa a sus lectores, que se busque otro título. Porque escritor no es. Y este libro, un clásico de la literatura dominicana, está disponible en formato de audiolibro en YouTube desde hace ya varios años. Pero lo vamos a publicar completamente gratis. Usted simplemente accediendo a una página web, que muy pronto le vamos a avisar, usted va a poder leer el libro íntegro, el libro, la versión original del libro, completita, de tapa a tapa, que va a poder leer gratis por internet. Porque el objetivo es educar. A mí me interesa que el hombre aprenda a comportarse como un caballero, para que aprenda a tratar bien a las damas. Eso es lo que hace falta ahora mismo. Caballeros, hombres que traten bien a las mujeres, y mujeres que se den a respetar. Eso es lo que hace falta. Muchas mujeres que se den a respetar. Es lo que necesitamos. Porque los valores están rodando por el suelo. Y después se quejan. La violencia contra las mujeres. Siempre, desde un principio, desde el año 2003, cuando comenzamos a publicar el Manuel del Bacano, en un periódico de circulación nacional, le hacíamos énfasis a la mujer en algo. Afine la puntería al momento de elegir pareja. Tenga mucho cuidado de lo que usted se enamora. Porque a veces se enamoran de lo externo, de que el tipo tiene un carro bonito, de que es simpático, de que viste bien, de que baila salsa, de que anda bien pilladito, bien perfumadito, que que caballero, que que cortés. A lo primero. A lo primero. Después sacan las uñas. Por una razón, el hombre está en proceso de conquista, y en proceso de conquista, es el mejor hombre del mundo. Después, más para adelante, viene la actitud violenta, la actitud agresiva, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física. Pero hay un detalle importante. ¿Quiere saber qué es lo que pasa? Que la mujer está pasando por alto algo importante, y es que tiene que conocer al hombre con el que se va a meter. Algunos cometen el error, y también muchos hombres dicen, a mí no me interesa su pasado, a mí no me interesa lo que es hoy. Olvídese de eso. Lo pasado es lo primero que usted tiene que averiguar. ¿De qué hogar viene? ¿Cómo es su relación con su familia? ¿Cómo es la relación de su papá con su mamá? ¿Cómo es el padre? Recuerde que hijo de gato caza ratones. También, como dice, la misma Biblia lo dice, tal la mamá y tal la hija. Entonces, hay que revisar de dónde viene la persona con la que usted va a ser pareja. Si ha tenido relaciones anteriores, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron las relaciones? ¿Por qué se terminó la relación? Y no nada más escuche la campana de él, escuche también la campana del otro lado. Pero un punto importante, verificar si tiene antecedentes de maltrato contra parejas anteriores. Y sáquese de la cabeza, señora, señorita, que me esté escuchando, que usted lo va a cambiar. No, porque desde que él se meta conmigo él cambia. Que ese es el error que cometen muchas mujeres que quieren cambiar al hombre. Y quieren que el hombre, desde que son pareja, desde que se casan, el hombre, ella, ella, al hombre con el que ellas se casaron, aunque supuestamente se casaron con él porque era el hombre perfecto, porque era el hombre ideal, le quieren comenzar a cambiar cosas y ahí comienzan los problemas. Si el hombre que usted conoció no tiene las cosas que usted busca de un hombre, no se meta con él porque tampoco vaya a perder su tiempo tratándolo de cambiar porque no estamos en esa. Tampoco, si usted ya está casado y está siendo víctima de violencia, busque ayuda legal, pero ya, hoy, ahora, va y busque ayuda legal y busque ayuda psicológica para usted y si tiene hijos, para sus hijos también, porque ellos están siendo afectados por esa violencia. tal vez ahora no lo estén manifestando pero en un futuro se verá, el varón puede terminar siendo un abusador y la hembra puede terminar siendo una abusada porque eso fue lo que vieron en casa. Yo soy hoy lo que en mi casa hicieron de mí cuando yo era niño y a veces dicen que el hombre abusador es el resultado de un hogar dividido, que la mujer abusada es el resultado de un hogar dividido, no siempre, no podemos generalizar, ¿por qué? porque yo conozco muchísima gente que viene de hogares divididos que son ejemplares, son los valores que te enseñan en la casa, lo que te hacen cuando tú seas una persona adulta, una persona de valor o una persona que no vales, que no tienes, no que no vales porque como seres humanos todos tenemos una dignidad humana, pero que no eres igual a una persona valiosa para la sociedad sino que te conviertes en una carga para la sociedad, esa es la expresión correcta. Entonces, no se aferre a tres cheles porque hay mujeres que se aferran a ay yo y que me mantienen mis hijos y como yo me hago con tres muchachos voy a pasar trabajo, voy a pasar hambre, coma tierra si tiene que comer tierra pero corra por su vida y por la vida de sus hijos porque muchos hombres maltratadores terminan matando a la mujer y también terminan matando a los hijos. Pero también yo voy a hablar con el hombre, con el varón. Mire, si usted maltrata físicamente a su pareja usted tiene un problema y el problema suyo es que fácilmente usted a un hombre no le da. Porque muchas veces el hombre maltratador de la mujer es cobarde también cuando tiene que enfrentarse a un hombre. Pero otra cosa también, otra cosa también le voy a decir. Usted necesita ayuda no psicológica si usted es un hombre que maltrate a su pareja necesita ayuda psiquiátrica porque usted está enfermo busque la ayuda antes de que sea demasiado tarde y usted termine o preso o en el cementerio porque esos son los dos caminos que le quedan. Resuelva su problema pero ya busque ayuda busque de Dios vaya a la iglesia también y busque de Dios con sinceridad de corazón para que su vida cambie. Pero mire yo le voy a decir una cosa muchas veces el hombre que le da golpe a las mujeres también es tiene problema bota un cambio tiene problema en su preferencia sexual y no sabe cómo manifestarlo. Este es el llamado este es el consejo a través de este primer canal educativo dominicano cero maltrato contra la mujer ya está bueno de más mujeres maltratadas de mujeres que mueren a manos de sus parejas o sus exparejas esto hay que buscar la forma de ponerle un alto no tan solo en la República Dominicana sino a nivel mundial compórtese trate bien a las mujeres y usted va a ver que usted va a ser un hombre un hombre amado un hombre querido un hombre feliz un hombre del cual su familia sus hijos sus amigos sus vecinos se van a sentir orgullosos evite terminar en la cárcel o en el cementerio si su relación no funciona su matrimonio su noviazgo no funciona sepárense y déjela a ella que haga su vida y usted haga la suya y vivan felices cada uno por su lado y si una mujer no quiere estar con usted por la razón que sea no se vuelva loco más para adelante vive gente no se vuelva loco déjela que se vaya con quien le dé su gana oh ya no hay que ir detrás de ella no hay que estar acosándola no hay que maltratarla no hay que amenazarla no hay que golpearla no hay que hacerle show delante de la gente no hay que matarla déjela que viva su vida que sea feliz y usted busque su felicidad por otro lado viva su vida y deje que el otro viva la suya y al final de cuentas vamos a ver quien termina más feliz que el otro cuando usted viene a ver esa mujer por la que usted está dando acos llorando sufriendo esa mujer no le conviene y hay algo mejor para usted más para adelante pues búsquese algo mejor y si usted tiene problemas de temperamento usted está consciente de que usted es un hombre violento de que un hombre que no sabe controlar sus impulsos y sus emociones busque ayuda profesional pero hágalo ya antes que sea demasiado tarde recuerde este libro manual del bacano técnicas infelibles de solución y conquista gratis yo soy Héctor Antonio Breagil esto es primer canal educativo dominicano si este video te gustó compártelo y suscríbete a nuestro canal para notificarte cuando el manual del bacano técnicas infelibles de solución y conquista va a estar gratis disponible por internet muchas gracias por tu tiempo gracias 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 Gracias.